El Comité Departamental de Emergencias se reunió este jueves en la Intendencia de Río Negro tras lo que fue el anuncio del Presidente de la República sobre la ampliación en algunas medidas restrictivas y la flexibilización en otras. En este aspecto se acordó y a solicitud de Jefatura de Policía de Río Negro que la Rambla de Fraiventos permanecerá abierta y el uso de mesas y parrilleros se habilitará hasta las 2 de la mañana. Recordemos que en la actualidad se estaba cerrando habitualmente a partir de las 22 horas y hasta las 7 de la mañana. En lo que refiere a playas, para las cañas el camping quedará sin habilitación. Solo podrán hacerse jornadas de picnic no permitiéndose pernoctar en el lugar. El aforo será de 5.000 personas y se extenderá el horario de ingreso de 7 a 22 horas y la permanencia podrá ser hasta las 2 de la mañana. Se podrá circular por la costanera desde la punta y hasta la rotonda y se mantendrá el ingreso al centro turístico por la Administración 2 y la salida se hará por la Administración 1. Taxis, proveedores y vecinos identificados tendrán libre acceso. Los locales también podrán mantenerse abiertos hasta las 2 de la mañana respetando el aforo establecido para lo cual además se establece una estricta fiscalización. Esto contempla a todo el departamento de Río Negro. Finalmente, los balnearios de Puerto Viejo, en Nuevo Berlín también y Paso de las Piedras en Jun, los horarios de acceso y permanencia serán de 8 a 22 horas con un aforo de 700 personas.